No cesan las denuncias en Briseño, Antioquia, tras la tragedia ocurrida con un joven que cayó de una garrucha al río Cauca, como consecuencia de la falta de un puente que fue destruido hace unos años por la avalancha ocasionada en Hidroituango. Sebastián Palacio, ¿ya encontraron al joven? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lamentablemente fue encontrado sin vida el cuerpo de Wilson Maso, de 18 años. Este joven, quien el pasado domingo había salido con un grupo de amigos, específicamente del sector conocido como La Palestina, esto pertenece al municipio de Briseño, aquí en el departamento de Antioquia. Trataron de cruzar por una garrucha, lamentablemente este joven queda suspendido en lo alto de este medio de transporte y finalmente cae sobre las aguas del río Cauca, que lo arrastró varios kilómetros donde fue encontrado su cuerpo en las últimas horas. Pues dice la comunidad que esto no es primera vez que ocurre, que tras la emergencia registrada en el año 2018 producto de la contingencia en Hidroituango, que se llevó un puente de la zona, hasta el momento no han logrado reconstruir el puente y la gente tiene que arriesgar su vida constantemente cruzando a través de esa garrucha. Precisamente, escuchemos la denuncia que hacían algunos moradores de la zona horas antes de la tragedia. Vemos el paso improvisado para ellos podernos transportar, aquí buscamos y le pedimos soluciones concretas a EPM para poder que intervengan este puente que en el año 2018 sufrió un vendaval por la avalancha ocasionada. Aquí solicitamos de antemano y como líder del municipio de Briseño para que su intervención sea pronto. Pues los moradores de esta zona le piden al gobierno nacional, departamental y local que pongan su mirada, que no los abandonen y que se pueda hacer una intervención urgente para evitar desenlaces lamentables como este. Buscamos respuestas de EPM y de las autoridades y hasta el momento no ha sido posible. Lo cierto es que en las próximas horas se llevará a cabo las exequias el último adiós a este joven.